¿Vos estás el lector? ¿Vos estás el lector? ¿Vos estás el lector? ¿No te pegas tanto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube el año! ¡Sube el año! ¡No lo matas! ¡Tres más! ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡Nos puedes Kansas! ¡ keeping heredit set! ¡Nos canastré este! ¡Sube! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Nasi luchas en ruedas. Seaste en ruedas. Hace. Enemying the albel. Death by600. ¿Tempionaste tu cabeza? ¿Tempionaste tu合amos? Esta la pestaña. Claro. ¿Qué extraña. ¿Qué extraña pasa? ¿Cuándo sale? Shall peasieren. Graís. Quiero irnos. ¿Ya major la kilogramo? O sea. Un esfuerzo pase con shrimp insperuary? ¿Puedes jugar al pendejo? No, pendejo no, porque no lo ganas. ¡Fuera este perro! No lo pongo a llorar. No lo pongo a llorar. ¿Ya estás oído? ¡Muy bien! Así que a gente aplauda el chico. ¡Muy bien! ¿Cuáles son los años? ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, son los de AX! ¡Ven a mí, son los de AX! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, son los de AX! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, son los de AX! ¡Ven a mí, a mí, a mí! ¡A la ruta de la familia! ¡Muy bien, la choroba! ¡Muy bien, la choroba! ¡Muy bien, la choroba, ganada! ¡Muy bien, la choroba! ¡Oh! ¡Hasta la infección! De Chechino Bromper ¿Lo tiene en la bolsa? Ahi... ¿Lo tiene en la bolsa? ¿En la bolsa también? ¡Bhey no! ¡Peruan! ¿No? ¿Se acló la semente? ¡Pero es el antes! ¡Pero es el antes! Eh, Peruan. No te quedas el palo de cenero Ahí estoy Perugua 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 nunca me ha venido a un cerro Yo no tengo cerro A Chile le pregunté A Chile le pregunté ¿Qué estás haciendo?